Hola, un saludo para todos mis seguidores de las redes sociales. Estamos de vacaciones en un hotel boutique maravilloso. Un saludo para mi estilista personal que me dejó este pelinado precioso, un estilo salvaje para estas vacaciones. Arroba Charlie Air Design, te quiero decir que eres demasiado seco, te quiero demasiado. Piscina, un relajo, exquisito, exquisito, demasiado rico este hotel boutique. Recomendado, absolutamente. Y esa fue mi primera historia de Instagram. ¡Salud! Desde el sur de Chile, los quiero mucho a mis más de 2 millones de seguidores.